Internacional Nigeria Los obispos nigerianos apoyan al presidente en su lucha contra Boko Haram. Sancionar a los verdaderos culpables del terrorismo y de la corrupción, evitando a las víctimas inocentes. Así lo han pedido los obispos nigerianos de la provincia eclesiástica de Ibadan, en un comunicado al final de su primera asamblea plenaria de 2016. El documento expresa su reconocimiento por la labor de la policía y de los militares nigerianos para recuperar terreno en la lucha contra Boko Haram, permitiendo el retorno de muchos desplazados a sus hogares. Después de pedir al gobierno que no baje la guardia para evitar un regreso a los peores días de la guerrilla, los obispos esperan que se evite el castigar a personas inocentes por los delitos cometidos por los insurgentes. Los obispos señalan que la opinión pública parece acoger con satisfacción las medidas adoptadas por el presidente Muhammad Ubuari sobre dos áreas fundamentales para la vida de nuestro país, la aparición de Boko Haram y la corrupción. En cuanto a la lucha contra la corrupción, se pide por una parte poner fin a la impunidad de la que parecen disfrutar algunos funcionarios públicos y por otra preservar los derechos y la dignidad de los acusados. Esto se deriva de la dignidad de todo ser humano creado a imagen de Dios y por la necesidad de Nigeria de romper con los elementos de la impunidad del pasado, dicen.